Somos un convencido del proyecto que hemos enviado a la legislatura. Es un proyecto que lleva un trabajo interdisciplinario en el cual se escucharon todas las voces los distintos actores y sectores de la comunidad. Es el proyecto que hoy necesita la provincia, hoy es el proyecto que necesita más que nada la meseta, ustedes saben muy bien, seguramente lo habrán leído, lo habrán analizado y estudiado el proyecto. Está muy bien claro lo que es la zonificación, los controles no solamente por parte del Estado, sino también una participación en la misma que contamos con ONG, participación ciudadana y universidades, como también la creación del observatorio. Acá hay que ser muy claro en cuanto a la zonificación, porque uno va escuchando a lo largo de los distintos reclamos, van escuchando eslogan o falsos eslogan en cuanto a este proyecto. Yo quiero dejar claro una vez más, una vez más, que este proyecto no es para la cordillera. La cordillera, señores, no se toca. Eso que quede muy, muy en claro. La cordillera no se toca. El cuidado del agua es algo en el que hemos hecho hincapié a lo largo de este tiempo y ha sido probado y sustentado académica y científicamente, que no se contamina, no se toca el río Chubut. Lo que estamos hablando es de una cuenca endorreica, de la cuenca de Sacanana, de la cual se va a utilizar nada más que el 1.5% de lo que sería de reposición con el 85% de uso. El río Chubut no se toca, no se contamina. Por eso abrimos el debate y damos la discusión con los sustentos, como acabo de decir, científicos y académicos. Y lo más importante también, como cada uno de estos dos puntos que acabo de anunciar, y un tercer punto en el cual hemos hecho hincapié es la prohibición absoluta del cianuro. Entonces, este proyecto que es el proyecto que hoy la provincia se merece, que la meseta se merece, lo abrimos a discusión y estamos dando la discusión, a reitero, no simplemente desde un debate o desde el punto de vista político, sino también con lo académico y científico para poder dar la discusión y que podamos dar también el punto de vista como corresponde a un proyecto de este tamaño, de esta envergadura y para el que va a implicar en la provincia del futuro de acá 30 años, con sustento académico y científico por sobre todas las cosas. Es un proyecto de ley que contempla absolutamente todo. Es el primer proyecto que habla de un fondo anticíclico, de que crea fondos y distintos bonos, como también el fideicomiso de lo que implica hoy una renta para la provincia, que va a ser la provincia que mejor renta tenga de esta actividad, como es la actividad minera de todo el país. Nosotros estamos apuntando a los controles desde el día cero. Porque yo no escuché, ustedes saben muy bien que la actividad petrolera del año 1907 al 2007, recién en el 2007 tuvimos un ministerio. O sea, del 2007 nadie se enteró que existía una actividad productiva, extractiva. Bueno, estamos proponiendo el día cero.